Música Estamos de regreso desde Cárnicas, Carranza, donde usted encuentra los mejores cortes para su familia o negocio. Somos TV Actual, su telerevista familiar. La Universidad Técnica Nacional prepara estudiantes y crea profesionales cada vez más preparados. Conozcamos hoy la carrera Salud Ocupacional. Promover y proteger la salud de los trabajadores es el objetivo primordial de quienes optan por prepararse en la carrera de salud ocupacional y ambiental que la UTN, sede regional San Carlos, ofrece. Esta profesión universitaria busca que sus graduados sean capaces de controlar los accidentes y enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. La carrera de ingeniería en salud ocupacional y ambiental trata de ver los problemas que enfrenta la población trabajadora en diferentes ambientes donde se desarrollan nuestras condiciones laborales. Y el ingeniero en salud ocupacional y ambiental trata de minimizar los riesgos a los que estos trabajadores puedan estar expuestos y riesgos de todo tipo. Son diversas las áreas y espacios donde se requieren profesionales en salud ocupacional y ambiental. En todo tipo de empresa donde hayan trabajadores, porque nosotros nos llamamos a veces saludistas ocupacionales, entonces digamos, en cualquier tipo de empresa donde hayan trabajadores, nosotros estamos llamados a estar ahí para proteger la salud de estos trabajadores. Además de alta y calificada instrumentación que el estudiante aprende a utilizar, la práctica y la enseñanza con metodología real y escenarios empresariales hacen que el graduado enfrente el campo laboral mejor preparado y con conocimientos cada vez más amplios. Otra cosa que tenemos nosotros en la sede de San Carlos es que tenemos lo que llamamos proyectos Dicia, que son diseñadores de innovación académica, donde estamos tratando de inmiscuir cada vez más a nuestros estudiantes, digamos, a la comunidad. Estarlos proyectando para que los estudiantes también estén realizando diferentes tipos de trabajo en la parte de salud ocupacional, que les está dando experiencia a ellos también, que los está fogeando. Claro, bajo una supervisión, ya sea mía o de otro profesor, pero ellos son los que están manejando, digamos, con diferentes instituciones. Entonces creo que me parece que ahí estamos haciendo las dos cosas, teoría y práctica. La salud ocupacional no solo se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino también se ocupa del área psicológica. Usted puede acercarse a la UTN Sede Regional San Carlos y obtener mayor información sobre la carrera salud ocupacional y ambiental. Gracias por ver el video.